Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 19 al 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No atesoreis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesora tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? Soy Gustavo de Matehuala, San Luis Potosí en México. Te invito a que meditemos juntos este Evangelio. Hoy Jesús nos dice que donde estén nuestros tesoros, allí estará nuestro corazón. Cuando Jesús habla de corazón, no se refiere a los sentimientos y afectos, sino más bien a todo el centro de nuestra persona, aquello que somos y hacemos. Nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra capacidad, nuestra persona. Entonces, nuestro tesoro será aquello en lo que nos empeñamos por entero. Meditemos. ¿Cuáles son nuestros tesoros? ¿Estos se pueden corroer o perder? ¿Vale la pena empeñar toda mi persona en ellos? Finalmente, para profundizar en esta meditación, te recomiendo que busques el número 16 de Gaudium et Spes. Dios te bendiga. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.